Voy a con una tiernecita Voy a con una tiernecita pa' vender cerveza Para yo tomarme una de vez en cuando Que se evita mi problema de andarla buscando Porque hace que me la paso de tienda en tienda Porque no hay nada más sabroso que abrir una nevera Y destapar una cerveza si estoy encomago Porque no hay nada más sabroso que abrir una cerveza Va curame esta cabanga que me está matando Yo me la paso tomando Va cura la cena guía Yo me la paso tomando Va cura la cena guía Como una cerveza fría Voy a seguir parrandeando La tiernecita se llama los recuerdos de ella Porque por ella es que bebo casi todos los días Me levanto el petróleo y salgo pa' la tienda Me busca de saborear una cerveza fría Pero me puse a pensar que si la tienda es mía La más hago levántame y abrí la nevera Y aquel que viva tomando Porque la mujer lo deja Y aquel que viva tomando Porque la mujer lo deja Que venga a curar sus penas Acá en los recuerdos de ella Cuando el hombre es parrandero y es sentimental Siempre se pone a beber cuando algo le pasa Cuando el hombre es parrandero y es sentimental Siempre se pone a beber cuando algo le pasa Sabes en el negocio porque le va mal O si no es algún problema que tiene en la casa Ahí puede brotarles engaños de alguna muchacha No entiende si entonces se pone a llorar Y yo que beba o no beba Siempre vivo acá a bandao Y yo que beba o no beba Siempre vivo acá a bandao Porque los recuerdos de ella Me hacen tomar unos tragos Y yo que beba o no beba Y yo que beba o no beba Y yo que beba o no beba Abrime la puerta Mami No me dejes por fuera Uy Abrime la puerta Que vengo a fumar No me dejes por fuera Si llego borracho Tú tienes la llave Abrime la puerta No me dejes por fuera Mami Abrime la puerta Que vengo a fumar No me dejes por fuera Y así suena El impacto musical De Manuel y Don De Manuel y Don De Manuel y Don De Manuel y Don De Manuel y Don